gracias evangelina y te muestro evangelina aquí los pobladores preocupados que nos ayuden que nos ayuden por favor ya no tenemos ninguna esperanza con este gobierno que le pasa a la presidenta que nosotros no somos ninguno delincuente que nos ayuden por favor les están quitando sus viviendas que no pasa cosa y todo yo no sé qué le pasa a esta gente hace cuánto viven ustedes acá más de 40 años imagínense cuál es cuál es su vivienda esta vez ven por acá salvador señora preocupada triste preocupada hace mucho tiempo viviendo acá y hoy tiene un desalojo estoy preocupada porque no tenemos para dónde ir la vivienda donde están sacando sus utensilios es de mi hija no tiene para dónde ir no la mía está arriba igual en el mismo predio en lo que poder pedir a las autoridades no que no sean groseros porque yo yo tengo mi escritura original nosotros compramos no no le hemos robado a nadie aquí hace cuánto compraron ustedes pues mire estuvimos pagando en el poso y después damos al instituto de la propiedad las escrituras donde la instituto de la propiedad cuánto les vendieron el terreno los terrenos cuánto ya no me acuerdo yo tengo los talonarios me haya alzado cuánto pagaba mensual 800 más de 800 hace cuánto 30 años no no menos y cuál es su nombre maría vertiglia vaquedano cuál es su nombre maría vertiglia vaquedano doña maría vertiglia vaquedano este es el sector de la estanzuela hay hay niños llorando hay madres llorando cuéntame una cosa ustedes ya están preocupados porque no saben hacia dónde van cuál es su nombre nadie cálix ok nadie cuénteme una cosa no saben hacia dónde no ya vemos madres solteras niños descapacitados y personas de la tercera edad con problemas de enfermedades y hacen aquí lo que hacen es golpear a la gente usted jalan a la gente a un niño a una muchacha menor de edad de la profesora senia va quedando también la jalonearon los policías usted tiene su vivienda en este sector estamos familiares de ellas somos familiares de ellos gracias salvador ven vamos acá cuál es cuál es su nombre gabriela margarita mire se mire nosotros aquí estamos pidiendo justicia le pedimos a la presidenta de la corte que se ponga la mano de la conciencia a la presidenta de la república nos han golpeado hay niños con discapacidad hay tercera edad hoy que no nos dejan ni entrar a ver si es cierto que nos están sacando todas nuestras cosas nosotros no sabemos si nos están robando nosotros no sabemos nosotros no sabemos nada porque no dejan entrar a nadie nos han golpeado nos han amegasado que dice el juez ejecutor que dice el juez que el abogado simplemente el juez ejecutor trajo vino con los pícaros porque no vino en ningún carro del estado desde ahí va la injusticia y nos dijo que nosotros estábamos en lo incorrecto oigan me si vamos a estar en el correcto como es posible nosotros teniendo escritura pública porque el estado me vendía a mí hace cuánto compró usted cuál es su nombre me dijo gabriela margarita gabriela hace cuánto gabriela martínez compró en este sector nosotros no compramos compramos aquí hace más de 50 años tenemos nosotros tenemos escrituras públicas tenemos escrituras públicas estamos legítimos y no es posible no es cuantos años 45 45 si cuánto pagaba mensualmente nosotros pagábamos a prolote luego prolote le pasó esto a fosovi y nosotros tenemos la escritura de problemas y tenemos esto de esto de ip ni se han presentado a cama y ellos deberían estar porque ellos también vendieron estos documentos se los dio el ip a usted comprado en qué año le dio estos documentos 2013 pero tenemos escritura desde antes nosotros tenemos ajá y él únicamente anda con un título supletorio díganle que se lo muestre no se lo va a mostrar no se lo va a mostrar porque no está ni fermado ni sellado por nadie vamos a mostrar mente salvador porque también hay mucha población por ejemplo gente que reside en el sector de el atillo ven mostremos acá salvador esta es la trocha hacia abajo yendo hacia tegusigalpa no hay paso en su totalidad cerrada cerrada en su totalidad los miembros de fuerzas especiales y el comando cobra policía nacional están custodiando la zona vamos a mostrar hacia arriba salvador porque es importante también mostrar hacia dónde prácticamente hasta aquí mente salvador hasta aquí exactamente está otro de los dispositivos no hay paso ni de motocicletas esta es la parte cuando la gente viene de la parte de arriba del picacho de el atillo de toda esta zona no hay paso la cantidad de vehículos están hasta arriba porque si usted quiere cruzar acá no lo puede hacer hasta que se termine con todo el desalojo si van a cruzar motocicletas ni vehículos pasan de el picacho del atillo oficial por cuánto tiempo aproximadamente va a estar cerrado el tramo tanto de tegusigalpa hacia el picacho e ida y vuelta bueno ahorita no tenemos estimado el tiempo porque va a ser el tiempo que sea necesario hasta que de todas las siete viviendas se saquen los electrodomésticos se habilita el tránsito así es yo creo que hay un ejecutor ahí entonces él va a tener el último la última palabra no pasa ni motocicleta ni ningún bus y nadie solo ambulancias bueno ahorita no porque tampoco se puede nosotros lo que estamos viendo es que tenemos que proteger por lo que son la vida de las personas por algún daño de los vehículos y todo lo que puede existir por eso es que está detenido su nombre oficial gracias